Hola amiguitos, soy yo, Nicky Mouse. Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Pues adelante! ¡Vamos! Ups, ah, ah, siempre olvido decir esto. Para hacer que parezca la casa, tenemos que decir las palabras mágicas correctamente. Porque si no lo hacemos, podría pasar algo raro. Las palabras mágicas son, Miska, Miska, Nicky Mouse. Digan conmigo, Miska, Miska, Nicky Mouse. Desde la casa de Mickey Mouse, me engancha a mi casa. Desde la casa de Mickey Mouse, me engancha a mi casa. Desde la casa de Mickey Mouse. Representando, Toma, Daisy, Lucha, Lucha, Mickey, Mickey, Mickey. La casa de Mickey Mouse, me engancha a disfrutar. Y me dice que hay que ir a la no USB. ¡La casa de Mickey Mouse de Disney! ¡Bienvenidos a nuestra casa, amiguitos! Oigan, ¿saben qué es este dibujo? ¡Es un huevo! ¡Correcto! ¡Ah, un huevo decorado! Porque hoy vamos a buscar huevos de Pascua. ¿Y saben qué? Todos están invitados y también ustedes. ¡Hola, Mickey! Estamos aquí para la fiesta de Pascua. ¡Ajá! ¡Gracias por la invitación! Yo también recibí una invitación. ¡Dóntela! ¡No sé! ¡Oh, sí! ¡El sombrero! ¡Aquí está! ¡Ay, Mickey! ¡Será divertido adornar todo para la fiesta! Tenemos alpantinas, banderas y sombreros de fiesta. Oigan, ¿dónde está Donald? Se suponía que iba a traer todo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vaya! ¡Vamos, amiguitos! ¡Hay que prepararnos! La, 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 la... ¡En la, 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 la... ¡Yise a mi lugar, la, 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 la! Oh, no es justo. Mickey organiza una fiesta de Pascua y todos recibieron una invitación de los choos. Y me gustan los huevos y los comitos de chocolate y los peluches. Oh, si esa casa fuera mía, ¿qué invitaría? Si yo fuera el que manda en esa casa, podría invitarme a la fiesta. Pero, ¿también es para que Mickey salga de la calle? Sí, el pastel es una idea para una trampa. Oh, hola, Clara Bella. Oh, hola, Pedro. Oye, ¿por qué no me permitas ser una persona caballerosa y cortés y ni me dejas llevar el pastel a la casa de Mickey? Oh, vaya, qué cortés eres, pero, ¿seguro que no es una de tus trampas? ¿Oh, trampas? Oh, bueno, solo quiero ser una persona caballerosa y cortés y hermosa cara bella. Oh, gracias. Toma, Pedro, lleva el pastel. Se lo creyó, es decir, es un placer. Oh, ahora puedo ir a empeñecerle aún más para la fiesta. Adiós. Vamos, amiguitos, hay que recoger el pastel. Oh, gracias, Mickey. Sí, 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 Mickey, déjate de esta casa. Bueno, si eres Mickey, entonces sabes todo lo que Mickey sabe, ¿cierto? Sí, claro. Está bien, para que irle a casa, ¿cuáles son las palabras mágicas correctas? Y recuerda lo que pasa si usas las palabras equivocadas. ¿Qué es he visto? No, no. church, yes, no. Ah, ya sé, hey, son, pero, pizca, 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 pizca el ratón. Eso es cierto, Mickey, no. Jojo. ¿Esas son las palabras mágicas correctas? ¡Oh, no! ¡Esas no son las palabras mágicas correctas! ¡Esas son las palabras mágicas correctas! ¡Qué raro que Clarabella no estaba en la pastelería! ¿Qué pasó con la casa? ¿La casa salió volando? ¿Pero por qué? No, porque Pedro lo hizo. ¿Pedro lo hizo? ¿Dijo las palabras mágicas equivocadas? ¡Oh, oh! ¡Tenemos que recuperar la casa y rescatar a Minnie, Goofy, Daisy y Donald o no tendremos nuestra fiesta de pascua! ¿Quieren ayudarnos a buscar todas las piezas de la casa y rescatar a nuestros amigos? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Oh, Pluto! ¿Cómo vamos a encontrar todas las piezas de la casa? ¡Bien, bien! ¡Es el profesor Fum Pato! ¡Oh, oh! ¡Hola, Mickey! ¡Profesor! ¡Necesitamos su ayuda! ¡La casa salió volando! ¡Oh, dímelo a mí! ¡Casi me estrelló con todos los pantalones de la casa! ¡Por fortuna, el profesor pasó bajo los pantalones! ¡Ja, ja! ¡Dije, bajo los pantalones! ¡Ja, ja, ja! ¿Me llaman eso? ¿Vio los pantalones de la casa? ¡Así es! ¡Descendieron en ese lugar! ¡Oh, Minnie! ¡Oh, me encontraste! ¡Ja, ja! ¡Rescatamos a Minnie! Ahora que encontramos los pantalones, tenemos el mouse de taller para que nos ayude ¡Sí! ¡Es cierto, profesor! ¡Oh! ¡Podemos usar nuestras mouse herramientas! ¡Excelente! ¡Ajá! ¡Vamos, amiguitas! ¡Hay que buscar nuestras mouse herramientas en el mouse de taller! ¡Mouse Cray! ¡Mouse Cray! ¡Mouse Cray! ¡Somos listos y veloces! ¡Vamos, amiguitas! ¡Vamos, amiguitas! ¡Más herramientas! ¡Más herramientas! ¡Más herramientas! ¡Un chupete! ¡Oh! ¡Mi caja de herramientas! ¡Una crúa! ¡Wow! ¡Oh! ¡Y la más herramienta misteriosa! ¡Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde! ¡Miren! ¡Es Chubus! ¡Hola, Chubus! ¡Hola, señor Chubus! ¡Hola, Chubus! Chubus nos traerá nuestras más herramientas cuando las necesitemos. ¡Qué bien! ¡Tenemos nuestras más herramientas! ¡Ahora busquemos las otras piezas de la casa y rescatemos a Dona Tracy! ¡Espera, Mickey! ¡Tenemos que poner los pantalones en su lugar! ¡Ups! ¡Tiene razón! ¿Cómo vamos a hacer eso, profesor? ¡Cada vez que encuentran una pieza de la casa, deben tocarla así! ¡Luego dirán las palabras mágicas correctas! ¡Bueno, ya las sabemos! ¡Mizca! ¡Busca! ¡Mickey Mouse! ¡Así es! Y después de decir las palabras mágicas, la pieza volará a su lugar con ustedes! ¡Ah, de acuerdo! ¡Enviamos esos pantalones a su lugar! ¡Todos digan las palabras mágicas correctas! ¡Mizca! 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 ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Aquí vamos! ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¿Qué les parece? ¡Los pantalones volvieron! ¡Ya lo creo! ¡Gracias, amiguitos! ¡Vamos! ¡Hay que buscar el zapato cocheras! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Y ahí está Fungy! ¡Oh! ¡Amigkey! ¡Ah! ¡Hay que rescatar a Fungy! ¡Rápido! ¡Busquemos en las más herramientas algo que nos ayude! ¡Todos digan! ¡Churas! ¡Tenemos un chupete! ¡Mi caja de herramientas! ¡Una grúa! ¡Y la Mouse que herramienta misteriosa! ¡Qué Mouse que herramienta nos ayudará a sacar el zapato del río! ¡La grúa! ¡Claro! ¡Tenemos orejas! ¡Qué alegría! ¡Ahora llevemos el zapato a su lugar! ¡Todos digan las palabras mágicas correctas! ¡Busquemos! 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 ¡Ven los zapatos! ¡Encontré el zapato! ¡Y al conejo! ¡Busquemos también! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hay que buscar la cabeza de la casa! ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Es la cabeza de la casa! ¡Ya lo creo! ¡Vamos! ¡Miki! ¡Por favor, bájame! ¡Me estoy mareando! ¡Oh! ¡Tenemos que bajar la cabeza y rescatar a Tracy! ¡Rápido, Miki! ¡Oigan! ¡Una más que herramienta podría ayudarnos a cerrar la válvula! ¡No nos digan! ¡Achores! 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 ¡Qué dausca herramienta tiene algo que nos ayude a cerrar la válvula! ¡Ay! ¡Gracias por bajarme, Mickey! ¡Y a ustedes también! ¡Bien! ¡De nada! ¡Vamos! ¡Hay que llevar la cabeza de la casa a su lugar! ¡Ellos tienen las palabras mágicas correctas! ¡Lista, Mickey Mouse! ¡Estoy viendo! ¡Con la cabeza en su lugar! ¡Estamos avanzando! ¡Y ve si volvió! ¡Estoy viendo! ¡Muy bien! ¡Veamos qué pieza debemos buscar ahora! ¡Tenemos orejas redondas como las orejas de Mickey! ¡Ahora si ven las orejas, digan! ¡Orejas! ¡Ven! ¡Orejas! 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 ¡Ven! ¡Orejas! 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 ¡¿Que?! ¿Vieron las orejas? ¡Si! ¡Arijas! ¡Tenemos! ¿Estás ahí? ¡Qué bien, qué bien! ¡Bien con plástico! ¡Bien con plástico! ¡Hay que llevar estas orejas a su lugar! ¡Todos digan las palabras mágicas correctas! ¡Busca, busca, mil chicas! ¡Busca, busca, mil chicas! ¡Encontraron las orejas! ¡Hijo de nada, puerto! ¡Veamos! Encontramos la cuarta pieza, las orejas ¡Y qué número nos falta encontrar! ¡No, no, no, no! ¡El número cinco, la mano! ¡Es el globo en forma de guante! ¡No necesitamos ese globo, Mickey! ¡Ya estoy listo para la fiesta de Pascua! ¡Sí, cabrón, 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 cabrón! ¡Oh, oh! Mickey, ¿qué te pasa? Yo, um, no tenemos huevos de Pascua ¿Qué? ¡Ay, huevos de Pascua! Puse todos los huevos en una canasta ¡La canasta del globo! ¡Qué mal! Esto es un predicamento ¡A dónde iría ese globo en forma de guante! Sí, sí, hemos buscado casi en todas partes ¡Hasta en el espacio exterior! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es terrible! ¡Qué sustoante! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, bonito! Bueno, la casa no será la misma sin el globo en forma de guante ¡Y, ya arruinó la fiesta! ¡Chispas! ¡Ojalá alguien haya visto a dónde fue ese globo! ¡Oh, oh! ¡Ya sé! ¡Pedro lo vio! ¡Él vio cómo se vieron volando las piezas en la casa! ¡Es cierto! Tal vez Pedro sepa dónde fue ese globo ¿Ustedes, amiguitos, ven a Pedro en alguna parte? ¿Ven a Pedro? Sí, ahí está ¡Ayúdenos a llamar a Pedro! Díganme ¡Oh, Pedro! ¡Oh, Pedro! ¡Oh, tal vez Pedro no vamos a yo! ¡Hay que llamarlo de nuevo! ¡Más fuerte! ¡Oh, Pedro! ¡Una vez más, amiguitos! ¡Lo más fuerte que puedan! ¡Oh, Pedro! ¡Oh, Pedro! ¡Oh, Pedro! ¡Oh, Pedro! A ver, yo no me estaba escondiendo Solo... ¡Pedro! ¡Oh, qué bien! ¡Cuánto me alegra verte! ¿Ah, sí? ¡Tranquilo, Pedro! Sabemos que dijiste las palabras mágicas equivocadas y hiciste que la casa se separara Pero no quise hacerlo Solo estaba jugando ¡Espira! ¡Puedes enmendarlo! ¿Tú crees? ¡Necesito que recuerdes algo! Ahora, ¿viste a dónde fue el globo en forma de guante? ¿El globo en forma de guante? ¡Dígame recordar! ¡Papá! ¡Papá! ¿Guante? ¿Como este? ¿Más grande? ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¿El globo en forma de guante? ¡Ya recuerdo! ¡Lo ve flotar hasta allá! ¡Ven el globo en forma de guante! ¡Lo ven! ¡Dónde! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Qué te parece! ¡Allí está! ¡Vamos! ¡Hay que llegar hasta ese globo! ¡Esta es la! ¡Tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Puedo caigas un poquito! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No! ¡Es el coño! ¡Es el coño! ¡Es el coño de castigo! ¡Ha estado ahí todo el tiempo! ¿Así? ¿Ustedes ven la invitación? Intermeten un conejo con un aro rojo y sienten venices de perda de plástico. ¡Tengo una invitación para la fiesta de Pascua! ¡Linqui no me olvidó! ¡Tal vez todo mi ser tan tranquilo! ¡Hay que decir las palabras mágicas rápidamente! ¿Cuáles son las correctas? ¡Misca! ¡Misca! ¡Micky! ¡Más! ¡Déganlas de nuevo, pero rápido! ¡Misca, Micky! ¡Mira esto! ¡Déganos de Pascua y muchos dulces! ¡Ah! ¡Soy para la fiesta de Pascua! ¿Tienes tu invitación, no, Pedro? ¡Oh! ¡Claro que sí, Micky! Creí que me habías olvidado, pero no lo hiciste, porque eres mi amigo. ¡Oh, oh! ¡Desde luego! ¿A mejor? ¿Sabes? Me alegra que seas el jefe de la casa de Micky. ¡Uy! ¡Es demasiado trabajo para mí! ¡Oh, mira! ¡Ya casi llegamos! ¡Sí! ¡Ya casi llegamos! ¡Uy! ¡Ha! ¡Ya casi llegamos! Encontraron las cinco piezas. ¡Ya casi llegamos! Las piezas de la casa formarán a Micky Mack. Número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. ¡Y a la tía! ¡Y a la tía! ¡Y a la tía! ¿La mano? Ahora que tenemos la quinta pieza, el globo en forma de guante, ¿cuál es su lugar? En el número cinco, ¿tiene razón? Sí, ya, hermanos, ¡tiene la casa! ¡Aquí se abre! Esta es la mejor casa Ya podemos hacer nuestra quinta de pasta ¡Sí! ¡Oh, Pedro! ¿Trajiste el pastel? ¡Miren! ¡Oh! ¡Miren lo que encontré, amigas! ¡Miren! Yo también encontré una... ¡Ah, cablán! ¡Me echaban pronunciation, de towardsbarалиza! ¡Miren! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Pero que teníaas fiestas! Fiesta Chico de Roca ¿Se hace recordar? Yayel message os hemos imaginado eso Debo no cerraré sin humum Tu pegamento en la ventera hice yo Decoré las huevas con mucho color Ya me siento el el gel Si me siento el gel Llega! Llega! Lisbolla, espera! Conmigo quiero saltar! Música Mi novia te agradará. Esta mi vida será mejor. Mi novia, si es bien. Mi novia, si es bien, si es bien. En el mundo, si es bien, si es bien. Fiesta, se por la pena verá. Fiesta, y todos dicen. Fiesta, y todos dicen. ¡Desdeos de pie! ¡Es hora de la mosca en fecha! ¡Qué bien! ¡Déjala nomás, déjala! ¡Bravo! Bien, 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 ya tú estaré, que dice, bien, ya tú estaré, buscamos ya a otro lugar, a Dios desdice, me animará. ¿Qué se sienten? Gracias. Un fuerte aplauso a todos nuestros camaradas, de Salacuna, menor y mayor, que hicieron este lindo esfuerzo por todos los niños y niñas de nuestra Salacuna y Jardín Infantil Bambi. Un fuerte aplauso para ellos. Ya, ponganse ahí, ponganse ahí, ponganse los personajes, ya con la casa formada. Ya, muchachos, ya, ponganse ahí, ponganse ahí. Yo estoy grabando. Ya estoy grabando, venga. Vamos a estar al lado de Miki, vaya. Amaya, venga nomás los niños, venga nomás. Nico, mírame, Nico, mire, Nico, Nico, Nico. Los apoderados de Salacuna que ayudan a sacar de esa gracia, aquellos apoderados que no están con traje, que vengan a ayudar, porque viene a continuación el grupo de apoderados de nivel medio, menor y mayor, que también han preparado para todos los niños. Nico, vamos. Nico, vamos. Dale, Miki. Venga, Miki, caro, venga. ¿Vale, Miki? ¿Vale, Miki? ¿Dónde la llevas? ¿Dónde la llevas? ¿Dónde la llevas? ¿Dónde la llevas? Vamos a cuidarse ahora, porque sigue esta linda presentación. Vamos sentándonos de nuevo a la sillita. Miki. Foto, foto. Vamos tomando asiento, los niños y niñas. Asiento.